Hola a todos, soy Alex de Rojo y voy a hacer una video review sobre la figura del Joker Vean, el Joker, el Joker, este, podemos ver en la parte de la caja, el Joker Y podemos ver aquí que dice, muy articulada, con una figura de Batman como ejemplo Y otra página de internet, el logotipo de la caricatura y el nombre del Joker En español el guasón, le Joker y otro idioma como Coringa, no sé Dice, articulada, posable, articulado Esta figura del Joker tiene muchas articulaciones y es de 12 pulgadas Algo que quiero comentar rápidamente es que es la única figura en cuanto a villano se refiere, villano, villano como tal De esta colección de Justice League Action, aquí se puede ver que hay Y pues, ¿por qué digo que es la única? Porque es la única Todos los demás son figuras de héroes, por ejemplo, Batman, Superman, Flash, superhéroes Es el único villano de la colección de Justice League Action Y bien, pasamos a ver la caja Ahora vamos a ver lo que obviamente es más importante, la figura Vamos a poner una distancia de un poco, no tanto, porque si lo acerco demasiado Pues no se va a ver Primero vamos a ver la articulación Y luego lo que viene siendo los detalles La figura tiene articulación de 360 grados Articulación hasta acá Claro que puede girar a 360 grados acá Articulación en los codos Pero está un poco duro aquí, no sé por qué No sé si así me tocó o ha siempre estado duro Está más duro acá Y en la muñeca 360 grados Y lo mismo acá En las piernas, bueno, es una articulación de hacia adelante y hacia atrás Y no hay nada de articulación acá No hay articulación en lo que viene siendo en el abdomen, pero no importa Y articulación acá atrás Y acá atrás Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo Déjenme ver Ah, es que esta cámara es lo que le hago le pasó A los detalles Vamos a ver que está muy bien pintado Lo que viene siendo la cara Bueno, en términos de lo que viene siendo la caricatura De Justice League Action Está, pues bien Un poco menos de zoom Mmm, un poco más Sí, es difícil de fijarse en los detalles aquí Ah, sin zoom mejor porque ahí sí se ve muy borroso Bueno, en sí no hay mucho detalle que mencionar En cuanto al traje En la mayor parte del traje Ya que aquí está todo morado Morado, morado En la espalda En el color morado, morado Zapatos morado Lo único, podemos ver un detalle en los guantes Que están como un color más Un morado oscuro Y aquí amarillo Un clásico Corbata Morado oscuro Esto La flor blanca Sí, flor blanca Y detalles en rojo En lo que viene siendo la figura En los labios Ojos amarillos Con un punto negro Y por supuesto Color verde En el cabello Eso sería toda la figura Espero les haya gustado La video review Y nos vemos para la próxima Chau